Estos son comentarios complementarios a la charla de introducción a Semper el estilo que di para Bonifé. En la descripción puse el enlace a ese video, que era una charla de introducción al libro sobre un par de puntos sobre... Estos son los que van a ser los comentarios, sobre un par de puntos sobre los que en esa primera presentación general no convenía extenderse, pero que desarrollados un poco le dan más profundidad, más grano a esa misma charla. Así que lo mejor realmente es primero ver ese video, que es la parte principal, si no, esto parecerá mucha atención dedicada a un par de detalles sin el marco general, sin que se entienda bien por qué. Lo primero se relaciona con el problema de la esquina dórica. En la charla comentamos la esquina del entablamento de la efestión, el templo dórico muy bien conservado en el Ágora de Atenas. Esta es una foto más amplia de esa misma esquina. El tema era el problema clásico que plantea en la esquina la serie de las metopas, en las que el vacío del esqueleto cobra valor como superficie, que a veces es escultórica y pictórica, a veces solo pictórica, pero en cualquier caso el tradicional vacío o negativo entre las cabezas de viga de la cobertura adquiere forma positiva y se vuelve un cuadro o un panel. Un problema con el que de alguna manera lidia todo el edificio de esqueleto, que llega, de esqueleto expreso, que llega a una superficie. Habíamos dicho que las metopas estaban pintadas, eran ilustraciones en colores. Acá hay una reconstrucción que en 1836 prepara el viajero treintañero Semper, visitando, digamos, sobre el Parterón, después de visitar el Parterón y andar trepado por andamio buscando restos de pintura. Todo este tema de la policromía, que se le dice que son los diversos colores, el colorido de la arquitectura griega, era un tema bastante nuevo y muy serio en las discusiones artísticas de la época, a partir de las exploraciones arqueológicas recientes, porque desde el Renacimiento se ha imaginado y recreado la escultura y la arquitectura clásica como monocromas, con el efecto de la forma derivado solamente del modelado y del juego de luces y sombras. O sea que todo esto era un cambio de modelo. Había diferentes interpretaciones sobre cómo era la policromía griega, algunas más fundamentadas y otras menos. En el caso de los templos de la Acrópolis, Semper presenta la estructura de mármol blanco pintada en un color rojo bastante subido. En otras reconstrucciones y en otros templos se tiende más al amarillo, al ocre. Recientemente hay gente que dice que quizás la estructura principal no estaba pintada en sí, solo las decoraciones. Hay una reconstrucción muy linda del Templo de Gina, está en el libro, está en las ilustraciones del libro, por el joven Charles Garnier, que luego sería el arquitecto de la Ópera de París, que tiene las columnas ocres y la pared de la chela, que se ve por detrás, de un rojo subido, casi bordó. Otros suponen murales en la loya, etc. En el caso de los franceses, muchos dibujos de reconstrucción los hacían durante su viaje, los ganadores del Premio de Roma, de la Academia de Jazz Artes. Son reconstrucciones basadas en una exploración arqueológica, pero hechas por artistas, digamos. El interés era artístico, era un tema de estudio artístico, arquitectónico. Esto es un casetón, bueno, esto es también un casetón del efestión, que en aquella época Semper le decían el Teseión, todos le decían el Teseión, a que también anduvo trepado Semper. Ustedes ven que si bien es una obra, todo es piedra, pero tiene una estructura de carpintería, con marcos y tableros, y la decoración de costuras, rebordes, tiene un orden textil. Esto es un solo casetón, ¿no? Un fragmento acá de un solo casetón en la planta. Imagínense el efecto continuo de esto en el cielo raso, con los bordes y las costuras de colores, formando como una especie de trama, digamos, y los fondos celestes con la estrella suspendida en el centro de cada compartimento, como si fuera pedazo de firmamento. Era muy común esto en los cielo rasos, también era así la bóveda del Panteón de Roma. Esto es un cuadro, una pintura, de más o menos del 1868, más o menos de la misma época que de Stier, que representa a Fidias en un andamio, mostrando los frisos del partelón, en el epistilo, o sea, la galería o la estoa perimetral del templo. Esto sería la pared exterior de la chela. Y entonces, lo más frecuente, esto está acá para que se vea, las figuras en colores, como las interpretó este pintor en la época, y el fondo, que generalmente era un fondo celeste, digamos, como ilusionista, o representaba un telón. Esto valía para las metopas también, que serían como un cuadro de esto. Y esto, esto que está acá, son dos reconstrucciones recientes de los llamados bronces de Riache. Son dos estatuas de bronce de la época clásica, o sea, contemporáneos, con todo esto que decíamos recién, muy bien conservadas, que se descubrieron en 1972. Eran de bronce, con detalles de plata, cobre y marfil, y el bronce estaba patinado. Se ve, esto está acá, porque se ve que el efecto de estas esculturas, que se han preservado bastante bien, esto es una reconstrucción, pero se construye de los detalles, pero la escultura en sí, los bronces en sí, se preservaron muy bien. Se ve que el efecto estaba muy logrado, y hay que imaginarse, esto está acá, porque hay que imaginarse un similar a nivel artístico en los demás tipos de representación, en las pinturas y las escrituras. Los tipos que hacían esto, después no van a ser esculturas pintadas con colores, planos caricaturescos, como, digamos, se ven algunas reconstrucciones que hoy se hacen con sentido supuestamente arqueológico o científico, pero con, digamos, que carecen esa comprensión artística que sí tenían los tipos que hacían, porque estaba todo integrado, arquitectura, arqueología, pintura, era una visión mucho más general integrada de todo. Lo que quería, todo este desvío era para que se imaginen cómo eran los cuadros de las metopas, lo que quería destacar es, en relación con este tema, ahora con esto en la cabeza volvemos a mirar acá, nos imaginamos esas metopas y esos triglifos, etcétera, o algo parecido a aquello por el que lleva el Partenón, es la intención de la lectura superpuesta simultánea del esqueleto y la superficie en el dórico, ¿no? Imaginen los colores originales y, bueno, y uno puede invertir en la mirada el fondo y figura, positivo y negativo, uno puede leer por un lado el orden del esqueleto de color de la piedra o más rojado o más amarillo, continuo, ¿no? que toma el volumen y la altura entera del edificio, reconoce el orden del esqueleto entero del edificio, el esqueleto formal, ¿no? hasta el techo con los triglifos y los estos mútulos que son como como si fueran al extremo de los cabios, etcétera, y por el otro el orden de la serie de las metopas en colores, ¿no? como si fuera una guirnalda de coronamiento como tema aparte, uno reconoce una cosa y simultáneamente reconoce otra. Por este último tema que decíamos, la continuidad de la guirnalda, que es importante cómo lograr la continuidad en la esquina y de ahí los dolores de cabeza que producía con el ritmo en un punto en el que el orden constructivo y el formal obligarían naturalmente a romper el ritmo, ¿no? Cómo lograr el efecto más parecido, digamos, a una banda o una vincha o en este caso porque es un orden alternado, digamos, un collar de perlas y dijes, ¿no? Una serie alternada que corona el templo circundándolo, unificando sus cuatro frentes, por más que arriba haya un techo claramente direccional, ¿no? con un techo a dos aguas que en el lado corto produce un frontón y en el lado largo un alero lateral con los frentes de las tejas, acá no están, pero también estarían los remates de las gárgolas de desagüe de este techo. este tema de la expresión simultánea del esqueleto y la cobertura es una particular preocupación del dórico que en este caso en esto tiene ambiciones mayores, digamos, que el jónico y el corintio. Habíamos dicho que por las dificultades compositivas que producía todo esto por todos lados, en algún momento se empezó se tendió a preferir la simplicidad del friso continuo del jónico o en casos al menos que es continuo el friso del jónico es continuo, ¿no? Es como lo que veíamos acá en la pared interior del partenón se vería reemplaza el friso de triglifos y metopas del lórico y en esto en este comentario las dificultades etcétera estamos parafraseando casi textualmente a Vitruvio que al que en un momento se refiere Semper, ¿no? Acá vemos detalles de la estereotomía que la raíz griega estereo quiere decir sólido tridimensional, ¿no? y el equipo de sonido estereo o estereofónico produce con sus dos fuentes diferenciados un efecto de sonido espacial tridimensional entonces estereotomía y tomía es el corte como la tronquereotomía entonces en la arquitectura y construcción la estereotomía es la técnica que se ocupa de la geometría y el corte y los bloques de piedra u otro sólido para constituir formas edilicias, ¿no? para constituir a partir de su agregado estos son dibujos de relevamiento de estos de acá son dibujos también de relevamiento de la época estos estos son de de Gottiger este se me está yendo de esto a cada rato el autor de de la tectónica de los helenos estos este el de la izquierda es el el del el tecerión el mismo que veíamos recién el relevamiento por otra persona y y este el de la derecha es el del partenón que que no están a la misma escala digamos los dibujos en el partenón las dimensiones son de más del doble el tecerión es 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 catorce digamos por 32 la planta las columnas de 570 el partenón es 31 por 70 las columnas de 1040 entonces este es completamente otra escala sería como el doble esto acá pero y entonces por eso se ve que la forma se ve parecida fíjense que se ve la forma parece casi igual cambiándole la escala pero en el partenón que es mucho más grande se está componiendo con mucho con más piezas por eso digamos acá parecen más chicas las piezas no es mucho más grande la forma general acá hay que señalar algo que cuando uno lee por primera vez la definición que da Semper para lo que él llama estereotomía que es esa manera de darle forma al material ese modo formal digamos y no el trabajo técnico con la piedra que es de lo que tratan los manuales técnicos de estereotomía y que era una materia de estudio en la secuela de arquitectura hasta hasta entrado del siglo XX cuando lee esa definición decía uno al principio no lo entiende porque parece una definición retorcida él dice habla de formas originadas en el trabajo con materias primas materias primas que son rígidas de constitución ahora acá estoy leyéndolo de constitución compacta resistentes al aplastamiento y al pandeo es decir de significativa resistencia a la compresión y entonces aptas para la elaboración de la forma deseada por medio de la remoción de partes de la masa es decir digo yo sustrayendo cortando tallando perforando y para la unión de piezas regulares conformando sistemas resistentes en los cuales el principio de la estructura es la resistencia a la compresión o sea para la unión de piezas regulares conformando resumiendo digamos estructuras de compresión bueno entonces acá en estas o sea sustrayendo por un lado o adicionándolas para configurar estructuras de compresión superiores a esa pieza y acá en estas ilustraciones del techo que en general es un esqueleto después por más que no es estrictamente poste y viga la forma la forma general es lo que siempre diría una estructura de carpintería hecha en piedra pero el diseño de las piezas interviene en otros modos formales que veremos en otro momento pero acá se ve bien el tema de por un lado la talla de la piedra ¿no? el trabajo de negativo pero por el otro que es igual de interesante la composición de bloques que no manifiestan el bloque en sí la forma vamos a verlo acá esto la forma general esto es el anta de esto es un detalle del muro del templo de Atenean y que fíjense que es como una forma general que se la corta para producir a partir de esa subdivisión de la forma general el bloque de cantería necesario digamos pero según la forma lo que veíamos antes una puede producirla con más o menos bloques a la forma no le importa con cuántos bloques está constituida no hay una relación en una forma deseada y es como si la cortara en pedacitos del tamaño que uno pueda producir y transportar y colocar pero después no se manifiestan la pieza en sí sus uniones la pieza de piedra en sí sus uniones las llamadas piezas derivadas de la carpintería los triglífos los metópales mútulos qué sé yo se reconocen visualmente pero no coinciden con las piezas de la construcción en piedra acá una observación al paso digamos que es un tema independiente de la forma clásica en el templo griego la forma de la parte guarda cierta proporción con la forma general o sea hay una forma esto es tema conocido digamos hay una forma unitaria general que define el tamaño de la parte si el edificio es más alto el triglífos también es más alto no es que estiro el edificio y simplemente le elego el mismo techo entonces el podio del dórico el podio del dórico tiene tres escalones y si el templo es grande el escalón es alto digamos en el partenón la alzada la alzada termina siendo de 50 centímetros entonces en los lados cortos hay escaleritas centrales como en los estadios en el TCI en cambio la alzada es de 26 centímetros es como si uno hiciera una estatua humana digamos la estatua colosal mantendrá las proporciones humanas entonces dentro del esquema del templo dórico el templo de carpintería de piedra digamos hay una gradual evolución como tema aparte hay una gradual evolución de las proporciones según el tipo de piedra y el tamaño de la obra que se hace pero eso es un trabajo de proporción mucho más fino que esto que estamos hablando que es la evolución de lo que los alemanes de esta época llamaban la forma artística que es la forma que tiene la forma reconocida como forma simbólica llamémosla acá les comentaba lo del templo de Atenea que es jónico a diferencia del dórico que las piezas los muros y columnas arrancan directamente desde el podio acá en el templo de Atenea es como que el muro y la columna tiene su basa acá se viene este tema de que el trabajo formal a esto que estamos llamando estereotomía en el sentido formal ahora semperiano no tiene nada que ver con la composición a partir del bloqueo del ladrillo como unidad repetitiva ni tampoco con el trabajo de estereotomía pero que es del almohadillado marcando la junta estas uniones son como si uno dijera de obra fina no se ven y después además se pinta todo en ocasiones hasta se enluce también no se expresa la junta o el aparejo como un muro amoyado no se reconoce el mampuesto la pieza unitaria de la mampostería esto es un bloque de la de la esquina de los propileos que fíjense como toma la esquina el bloque el bloque griego además es de de mármol se apoya se coloca apoyando digamos haciendo contactos sobre sus cantos para no tener digamos no se alisa toda la cara en mármol con el apoyo de los cantos alcanza en este sentido el bloque griego también es a su modo una una estructura hueca con las caras externas trabajando y el núcleo vinculándolas no muy distinto de nuestro actual bloque de hormigón el último trabajo en obra sobre la piedra es una talla de que se rebajan las superficies para unificarlas una vez ya colocado todo el muro para producir superficies continuas paredes continuas y después venía una pintura o como decía antes un enlucido y pintura o sea nada que ver con la construcción de bloque visto de ladrillo visto estamos hablando siempre del orden de la forma según se la percibe a lo que se le decía no sé si se le sigue diciendo la articulación la articulación formal es un tema independiente puede expresar expresar o no cuestiones estructurales y constructivas o elegir expresar tales cuestiones formales constructivas o estructurales y tales no pero digamos es como la estructura formal la articulación es la estructura formal el orden formal de eso de la forma perceptible de eso hablamos en la charla de UNIT de esto mismo con la anécdota de UNIFE con la anécdota del MULION y de eso habla siempre SEMPER del sentido de la forma que puede tener un origen técnico o no o puede ser más naturalmente afina a determinada técnica que a otra pero sigue siendo siempre es un tema formal pasando ahora al podio que es donde si se reconoce la estereotomía como dadora de la forma en este corte del podio de la efestión se ve se ve la roca de fundación y las hiladas de bloques de piedra que se van apilando según haga falta hasta llegar a una hilada de nivelación que es este que es el nivel de arranque del podio de tres escalones que decíamos recién que es con un plano de arranque ¿no? este ese plano de arranque es como si uno dijera funciona como lo que hoy diríamos un terreno nivelado para el orden formal del edificio esta plataforma se va construyendo apilando capas primero hasta la hasta la hilada de nivelación que decíamos recién y después con cada escalón del podio este en cada capa o hilada se define primero el borde este el escalón perimetral con un núcleo de caliza esto que estamos viendo acá es toda esta piedra es es una una caliza para obra más gruesa digamos y esto que se ve por arriba es mármol que es una caliza más fina y determinación hay una particularidad que creo que es de la efestión que es que el primer nivel fíjense habíamos dicho el podio de tres escalones en el primer escalón queda a la vista la piedra que le decían la piedra poros la piedra de obra gruesa y los otros dos escalones aparece el mármol y después digamos una vez en cada una de estas capas una vez definido el borde se rellena se va rellenando el interior de este podio que se está definiendo con capas de arcilla y piedra partida y en el último nivel por dentro del escalón este del último escalón hay hay un contrapiso digamos de bloque de poros y el piso de placa de mármol que en otra charla vamos a ver versiones más grandes y elaboradas de esta plataforma hay con muros a modo de costillas que se entrecruzan estructurando el basamento y definen celdas rellenas de manera igual que esto que eventualmente en algún caso se vacían y forman espacios abovedados en el efestión se construyó primero esa plataforma de relleno continua y después vamos a ir a la bueno se construyó primero la plataforma de relleno continua y después sin la sin el piso todavía y después se excavó se excavaron las zanjas para hacer las las paredes de la estructura interior de la chela etcétera es decir que el podio es estrictamente un movimiento de suelos un terraplén revestido en piedra tanto en la época tardorromana el templo se volvió iglesia esto es muy interesante y se empezó a usar el temenos el peristilo y hasta la misma chela para colocar tumbas bajo el piso digamos al modo que suelen aparecer en iglesias también hoy en fin la tumba la tumba de san martín en la cabeza fíjense que excavan bastante alegremente dentro del perímetro está el perímetro del escalón y en el relleno que decíamos recién lo trabajan como en un relleno de tierra digamos tienen la precaución en general de que cada cámara abovedada que son estas cámaras sepulcrales que no se escapen de la medida de la de la loza de piso para no tener que sacar dos etcétera pero pero después es como si estuvieran excavando realmente en la tierra después una vez hecha la cámara y abovedada la cubrían con un piso bastante fíjense que acá se pierde cuando van cubriendo se pierde el orden geométrico inicial las cubrían de cualquier manera entonces así como en el simplísimo túmulo de la charla anterior teníamos un núcleo de tierra y manto de césped en este podio tenemos dos capas de recubrimiento la de poros y la de mármol sobre un núcleo o relleno o terraplén como quieran llamarlo de arcilla y piedra vean en la planta cómo se complica el piso en las esquinas a partir de la variación del intercolumnio que decíamos lo que uno imaginaría como una trama regular puramente un tejido un textil que se extiende desde el borde del escalón empieza a necesitar ajuste no hay un reborde y hay todo tipo de ajuste al comentar el problema de la esquina dórica habíamos puesto el foco en las metopas pero el friso dórico de triglifos y metopas deriva que toda superficie tendida en un vacío definido por el esqueleto requiere ajustes en la esquina en el envigado en los pisos y desde las fundaciones mismas pasando a otra plataforma que comentamos brevemente en la charla la plaza del toronto dominion center que es del 63 al 69 este dibujo está tomado de peter carter este miez me hizo ante roe at work que es un libro del 74 que es un gran libro muy muy recomendable abajo de esta plaza hay un primer subsuelo galería comercial vinculada a todo el tema subterráneo del sistema subterráneo de toronto subterráneo no en el sentido de metros sino en el sentido de galerías de comunicación bajo tierra circuito de circulación bajo tierra de toronto que se llama el pass donde se esconden del frío digamos y debajo del pass hay dos niveles de estacionamiento en alguna parte el podio queda a nivel de vereda en la esquina está esto lo podemos ver acá es muy parecido yo a veces me lo mezclo con con el Chicago Federal Center es un edificio es un conjunto de la misma familia en la esquina está tres niveles arriba y en el otro lado está casi a un nivel más alto hay dos y tres escalinatas ascendiendo hasta el podio primero veamos el piso el solado textil a manera de lo que comentábamos el otro día en la Fansworth en mies de esqueleto digamos el piso marca una grilla ordenadora de un plano ideal en Barcelona está materializado con el pabellón de Barcelona está materializado con loseta de Travertino acá son losas de granito de de cinco pies un metro cincuenta y dos de lado ahora sí volviendo a Google Earth este la grilla en sí es la unión en sí es muy sutil pero es el único gesto que hay la única alteración de su presencia es muy importante además porque es la grilla que ordena todo el conjunto inclusive las torres etcétera acá en esta foto en particular esto es bien interesante porque se ve se ve que estos edificios hay que mantenerlos perfectamente porque si no uno empieza a encontrar estas variaciones ¿no? casi uno diría bueno mejor sería que cada baldosa sea levemente distinta del arranque este un edificio para que funcione esta idea del plano general continuo que vincula a todo tiene que estar impecable hay esto acá estamos mirando una foto del del 2011 si si vamos a ver una foto reciente está más limpio se da esa continuidad que decíamos recién pero le empezaron a agregar otro equipamiento por las razones que sea que tienen efectos negativos volvemos a esto y en en Barcelona en el pabellón de Barcelona digamos ustedes recordarán que que se les superpone la alfombra ¿no? en el interior y ese piso ideal ese piso ideal plano ideal continuo modulado se recorta en las piletas ¿no? en el Toronto Dominion Center de igual manera se recorta con los con los paños de césped de los canteros que tienen cierto cierto desnivel son como muy leves montículos ¿no? no es que mantienen el plano ideal vamos a ver un poquito de esto en el en el cesto de basura este se lee como un cilindro de granito con el zócalo rehundido ¿no? como a modo de la junta como si fuera un zócalo de una mesa de cocina que lo que despega al volumen del cilindro la junta rehundida de mí es que siempre reemplaza en todo detalle contravidios etcétera que reemplaza al tradicional zócalo o tapajuntas ¿no? que normalmente está superpuesto proyectante bueno él separa como raita también con la junta recedida vean que constructivamente es una sola pieza ¿no? con el rehundido el cesto se coloca en el cruce de la grilla de piso algo parecido pasa con el el bebedero el banco se coloca eje están digamos estos objetos están de alguna manera integrados a la trama además de jugar como figura sobre la superficie general este donde hay grandes desniveles aparece el mismo banco continuo a modo de parapeto bajo pero ancho ¿no? si comparan las fotos de época lo que decía recién del libro de Carter con una pasada por Google Street View hoy se ve por todos lados le han agregado equipamiento se agarran la cabeza porque se ve bien las muchas maneras en que tan fácil es estropear algo que parece tan elemental tan sencillo si no se usa bien la cabeza cuando hay un recorte contra el césped se usa un este aparece en este en este caso a diferencia de por ejemplo en Barcelona en este caso contra el césped aparece la pieza de reborde con o sin canaleta y siempre con un cordón ¿no? este como por afuera de la grilla como enmarcando la grilla por así decirlo una pieza de reborde del tejido siempre en los desniveles aparece el esto está molestando aparece veamos acá aparece la pieza del espesor del escalón en el embudo de drenaje bueno ahí el embudo de drenaje para acceso tiene que ser de piezas más chicas entonces se subdivide el módulo ¿no? son losetas de 75 por 75 en la escalera digamos el este espesor que decíamos recién coincide con el complementa ahí se ve cómo se está construyendo el escalón define el escalón superior ¿no? y ahí ven cómo continúan con el de borde que veíamos arriba vean también acá cómo en la escalera en planta la trama la trama termina contra ese borde hay un alineamiento de las líneas de la trama sobre ese borde y después en la escalera de bloques se va alternando la junta asimilando en una estructura de mampostería digamos y no lo continúa de la trama la trama pertenece al tejido que está por acá arriba es decir que está armando un borde del podio del espesor del escalón tiene un espesor porque en este borde hay un canto un volumen ¿no? este fíjense de vuelta qué fácil sería estropear esto haciendo esto continuo etcétera pero bueno se define el borde esa arista de ese podio con una pieza que tiene volumen que puede pegar la vuelta diferente a diferencia de la baldosa de espesor común que define la trama el tejido que está tenido por adentro este no es que extiende las losetas hasta el borde ni expresa este espesor que es es una superficie no tiene espesor también vean que el plano ese plano ideal modulado ideal que deseamos se mantiene plano realmente plano sin ninguna pendiente y por debajo va haciendo su trabajo este un contrapiso de desnivel para la membrana hidrófuga ¿no? que es la es la es la a los fines del agua esta es la cubierta en los templos griegos todo tenía una leve pendiente no había un piso elevado por así decirlo un piso flotante todo el podio está levemente deformado como formando un montículo digamos y las columnas se inclinan hacia adentro como quien apila ladrillos con un leve talud digamos ¿no? entonces sobre la capa estructural está la capa de separación y agilación térmica que recordemos que esto es toronto es bien importante después la capa de pendiente la membrana la capa de nivelación y recién ahí el piso de granito y eso le permite mantener el plano de terminación ideal que no no se entera de los temas de drenaje lo opuesto a esto son los patios persas y árabes por ejemplo el patio de los naranjos de la mezquita de Córdoba y están véanlo los jardines persas hay libros son espectaculares en donde el drenaje las canaletas de desagüe de drenaje y de riego todo se expresa todo se vuelve arquitectura digamos en esto podemos aplicar la contraposición que Semper hace entre los que él llama el principio del vestido y el principio constructivo de expresar el orden con que la cosa se construyó en este sentido Mies está haciendo vestido clásico acá es un casi siempre siempre este es un pariente digamos de Brunelleschi podemos comparar esto brevemente con lo que decíamos sobre el sobre el podio y el canto con los tabiques de de Barcelona acá se cortó este dibujo pero el esta es la pieza de terminación del tabique que tiene es mármol y tiene todo el espesor y en las caras después simplemente placa de revestimiento cuando llega a la arista se expresa el espesor de la de la pieza formal del tabique y define el volumen una pieza masiva algo parecido a lo que digamos acá y acá dicho sea de paso ya que hablamos de Barcelona en Barcelona es interesante porque era un pabellón temporal hecho para la duración de la exhibición de 1927 y lo demolieron al poco tiempo cuando lo reconstruyen en 1986 en base a dibujos originales e incluso encontrar un resto de las fundaciones originales que habían quedado enterradas la idea de reconstruirla comienza incluso en vida de Mies y con el apoyo de Mies los arquitectos españoles con la reconstrucción deciden con buen criterio que era muy importante reproducir muy precisamente el vestido el travesino del piso y las placas de mármol de los tabiques los paños de cristal la chapa de revestimiento de las columnas el cielo raso etc fueron a buscar incluso reabrieron una de las canteras originales para buscar cada mármol exactamente etc pero en el pabellón de 1927 por detrás de ese vestido había una estructura de soporte y aislaciones hechas a las apuradas para una exposición no había ni pendientes ni drenaje ni piso flotante en la estructura del techo hubo mucha improvisación digamos en la geometría del techo mismo del techo propiamente dicho la cubierta este y incluso ya en el primer pabellón en el pabellón original digamos el podio que Mínez había concebido en hormigón se hizo por apuro economía se hizo un ladrillo etc entonces en la reconstrucción los españoles hicieron por detrás de ese vestido obra permanente y contemporánea de 1986 digamos el podio es de hormigón y tiene drenaje por debajo del piso no es lo que se ve acá por drenaje por debajo del piso flotante los núcleos de los tabiques que originalmente eran de mampostería pasan a ser un bostidor de acero el esqueleto de acero oculto de la cubierta de 1997 pasa a ser una loza de hormigón es decir reconstruyeron el vestido y el armazón lo que Semper llamaba el armazón digamos es distinto digamos Semper le decía el Gerust que es como decía el andamio cuyo propósito es dar al núcleo le decía el andamio cuyo propósito es dar soporte a la superficie al hablar de la obra egipcia llama al muro de piedra llama el caballete es el caballete para el cuadro que constituye la superficie de la pared esa estructura puesta al servicio de la superficie cambia significativamente en esta reconstrucción sin ningún efecto arquitectónico y manteniendo el vestido su propia coherencia formal y técnica Semper hubiera usado el pabellón original y su reconstrucción como ilustración perfecta de lo que él llamaba el principio del vestido el principio en el sentido de principio formal o arquitectónico del vestido hay una publicación muy interesante sobre la reconstrucción del 86 publicado por la fundación del pabellón con un texto de los arquitectos que explican todas estas cosas muy bien en relación con todo esto hay una frase de David Chipperfield que es un arquitecto muy respetable vamos a buscarlo acá que es una frase muy interesante especialmente memorable viniendo de quien viene hace pocos años Chipperfield proyecta la renovación de la Galería Nacional de Berlín de Mies que necesitaba todo tipo de actualizaciones técnicas pero en la Galería Nacional no es que uno se va a poner a reformular la arquitectura del edificio digamos el éxito de Chipperfield lo daría en qué medida su obra de renovación resultara como si uno dijera invisible imaginen ustedes que la Galería Nacional cambiar un perfil de carpintería para romperle el puente térmico o cambiar la especificación del vidrio un cambio menor en el tinte la transparencia en la reflexión es una tragedia estética esto lo comenta él en una nota que publicó en el New York Times que publicó el New York Times que el título es cuando un arquitecto estrella no quiere que vea su obra acá se ve esta foto está en la misma nota de New York Times se ve el subsuelo pelado durante la obra acá arriba puse uno de cómo se vería una vez terminada cómo se ve una vez terminada entonces sacaron y limpiaron todo y lo que dice Chipperfield es que este trabajo de procurar las nuevas prestaciones técnicas que tenía que dar al edificio preservando el efecto estético de la obra original dice tiene una frase muy linda que está acá que puse este you see how thin the illusion of architecture ves que ves lo ligera lo superficial lo endeble digamos que es la ilusión de la arquitectura es tan fácil destruir digamos la ilusión que produce la experiencia de la obra que es lo que yo decía finalmente sobre el equipamiento que se fue agregando a la plaza del Toronto Dominion Center cuán poco hace falta para arruinar todo para terminar pasando con estos temas comentarios notas al pie de la charla de Unifem pasamos brevemente a la literatura arquitectónica nos vamos de la arquitectura pero sabrán comprender espero que es con un fin noble con todo lo anterior en la cabeza vamos a recordar unas palabras muy citadas de Mies de más o menos la misma época que el pabellón de Barcelona que se hicieron muy conocidas a partir de que Philip Johnson las incluye en la exhibición que él organiza sobre Mies en el MoMA en el Museo de Arte Moderno de New York en 1947 esas palabras y sobre todo el uso que después a menudo se le da a esas palabras como se las presenta en texto de historia o en el aura como si sirvían para explicar la obra tanto que quizás no se mira debidamente la obra o explicar la intención del arquitecto siempre me sorprendieron bastante especialmente tratándose de Mies del diseñador de lo que habíamos recién que digamos que se expresaba con seriedad Mies en 1993 tenía 39 años no era un chico además en aquella época la gente vivía más rápido digamos un tipo de 39 era un tipo maduro esto de la izquierda está tomado del catálogo de la de la exposición del 47 en el MoMA Johnson presenta estas frases como aforismos el nombre lo pone él es decir como sentencias como máximas autónomas y entonces leemos las que a mí me interesan son estas que es la muy repetida nos resistimos rehusamos a reconocer problemas de forma sino sólo problemas de construcción o edificación la forma no es el objetivo de nuestro trabajo sino sólo el resultado la forma por sí misma no existe la forma como objetivo es formalismo al que rechazamos esencialmente nuestra tarea es liberar a la práctica de la construcción o la edificación del control de especuladores estéticos y restablecerla restaurarla restablecerla a lo que debería o debe exclusivamente ser construir no reconocemos problemas de forma sino de edificación o de construcción la forma no es el objetivo sino el resultado la forma en sí no existe rechazamos el formalismo esto siempre me llamó porque parece muy técnico siempre me llamó atención pero es una cosa muy casi como si negara la estética de la forma en un precisamente un arquitecto cuya forma estaba tan cuidada y es una manera de expresarse que corresponde a lo que en aquel momento le llamaban la nueva objetividad una manera de abordar los problemas pretendidamente científicos obviamente se se estudiaban las cuestiones técnicas pero se hacía de eso un un discurso estético que le decían a esto la nueva objetividad ahora vemos acá que estas frases están tomadas de una revista G el número 2 de la revista G que es de 1993 entonces como me llama la atención en todo esto vamos a mirar la fuente original y acá está esta frase aparece en la primera página de la revista G número 2 que tenía una revista de cuatro páginas digamos acá abajo acá está recortado había un había un artículo de un poquito más esto seguramente era una página cuatro este había un artículo chiquito acá abajo y la frase de la que algunas partes reímos recién aparece acá como lema para la presentación de lo que es el proyecto de Mies para la casa de hormigón armado el diseño gráfico de la frase vamos a ver la presentación original destaca como primera y última palabra a Bauen que es construir o edificar construir edificar construir edificar el alfa y el omega digamos de la del lema es eso y vamos a leerlo con esfuerzo a Mies directamente esto sería mejor con un zoom pero bueno de vuelta no reconocemos no sabemos de forma digamos solamente de problemas de construcción edificación vamos a poner más grande la forma no es el objetivo sino el resultado de nuestro trabajo no hay forma en sí no hay tal cosa como forma en sí esto es lo efectivamente esta palabra formful es como si uno dijera en inglés formful lo que tiene forma o lo formado o lo formal está condicionado determinado crece junto con la tarea o la misión del trabajo del trabajo diseño la forma está determinada crece con la función es la expresión más elemental o elementalísima de su solución de la solución de la tarea de diseño la forma es la expresión más elemental la forma como objetivo formalismo al que rechazamos tampoco buscamos un estilo también la voluntad de estilo de un estilo es formalista tenemos otras preocupaciones nos cabe digamos precisamente a la construcción o la edificación de la acá dice esto especulante es como si uno dijera especular se está diciendo especulativo está diciendo en el sentido de filosofar de 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 reflexionar de teorizar entonces especulante sería el filósofo y tum es como si uno dijera la filosofación lo que está diciendo es en definitiva el espíritu con el que está diciendo es la charlatanería estética liberar a la a la edificación o la construcción de la esta filosofación estética y a la edificación o la construcción nuevamente hacerla lo que exclusivamente debe ser a saber construcción o edificación las palabras coinciden bastante digamos con lo que con la selección y la traducción al inglés que veíamos pero la cuestión fundamental es que esto aparece acá como presentación de esto de imagen del proyecto para la casa de hormigón armado en la que él propone un diseño que responde a las características de este material relativamente nuevo y entonces en estos dos párrafos de acá abajo él habla de que el hormigón permite menores secciones estructurales entonces libera la planta digamos de la de la sección estructural y de las desventajas del hormigón que son cómo transmite el sonido por su rigidez su poca aislación térmica entonces a partir de eso propone reducir la generación de ruido por impacto con pisos de goma y ventanas y puertas corredizas en vez de batientes también habla de que no se puede perforar el hormigón armado por cualquier lado como como si se acostumbra en la obra tradicional de ladrillo en que termina la albanilla aparecen los plomeros y electricistas a romper todo para las canalizaciones entonces hay que coordinar dice él en la obra de hormigón armado hay que coordinar bien el proyecto concebir bien planificar bien el proyecto de las instalaciones entonces él por ejemplo en esta obra explica así este techo con una con canalones centrales continuos techo invertido con techo mariposa le dicen con una canalón central que canaliza el agua de lluvia sin perforaciones en la loza de techo en el hormigón del techo y habla también de que las menores secciones necesarias por razones estructurales le permiten le dan libertad para poner las aberturas del tamaño que quiera donde quiera entonces toda esta aplicación técnica las razones técnicas el hormigón etcétera está muy bien pero el sentido de esa aplicación surge cuando uno ve esta imagen digamos el tema del bowen del construir o el edificar del que habla digamos no es técnico ni tecnicista él está proponiendo una estética arquitectónica que sea coherente con el uso y con las posibilidades y limitaciones técnicas del nuevo material digamos en esto es muy coherente con semper está siendo semperiano y cuando habla de rechazar la forma está hablando o de la preocupación formal está hablando obviamente de una imposición formal desvinculada de todos estos aspectos arquitectónicos está hablando de una forma digamos simbólica o pictórica o escultórica de forma por la forma en sí recordemos también que había una tradición de bellas artes de incluir una arquitectura con las artes visuales parte de la tradición era esa la academia de bellas artes o de empezar a hacer reflexiones estéticas de una estética visual desvinculada de todas estas cuestiones arquitectónicas esto que estamos diciendo sobre las cuestiones arquitectónicas que trascienden a lo visual que se ve es con algunas vueltas la definición que Müller había hecho Carlot Fred Müller había hecho en 1830 cuando introduce en la teoría del arte el término tectónica digamos para referirse al campo artístico cuya obra tiene además un propósito funcional no solo artístico como si dijéramos la arquitectura lo que hoy diríamos el diseño industrial el textil etc las artesanías en general las artesanías de artículos funcionales con alguna función pero además hasta la misma forma digamos superando las cuestiones de técnica y uso y demás la misma forma de esta casa de hormigón obviamente se está nutriendo de las exploraciones plásticas de la época y hasta el mismo Mies terminaría creando digamos como expresión arquitectónica coherente con su época lo que terminó siendo un estilo para su época entonces todo esto que estamos diciendo que cobra un sentido se entiende de una manera en esta presentación original se pierde cuando se arranca la frase de su contexto en el digamos en este caso en la exposición del 47 bueno hay que imaginar que esto es parte de un catálogo que muestra la obra de Mies pero es el primer paso de la de la separación de su contexto original el segundo paso es cuando ya se se empieza a considerar esto como cosa terminada y se ignora todo esto que veíamos recién que es lo que le da el sentido a esas palabras que sueltas se diluyen o confunden con lo que quiero decir volviendo a lo primero que dije en la charla general siempre hay que ir a la fuente lo que vale también para este mismo video digamos el propósito de la charla de Unife y de estos comentarios es estimularlos a ir en este caso al mismo Semper que por el material complementario de las notas ilustraciones de la edición en español uno puede leer detenidamente y entender incluso mejor que un alemán leyendo el alemán original así que no se pierdan ese texto fundamental no se pierdan 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 no se pierdan